Los efectos del verano ya se hacen sentir en algunas comunidades de Cébaco. El río de la localidad está disminuyendo el caudal para la producción. Asimismo están teniendo problemas para el consumo humano, dijo Jenny Velázquez, pequeña productora de la localidad. En las comunidades de mi municipio, yo soy una comunidad que está ubicada a 16 kilómetros del municipio de Cébaco y hay serie de preocupaciones porque sí, ya se están disminuyendo la agua en las fuentes de agua en los ríos y también en las fuentes de agua para consumo. Y es sumamente preocupante porque en todas estas comunidades, en toda esta zona, la mayoría de la agua se utiliza para la producción. Los productores la ocupan para agregar su producción. Allá es una zona muy productiva. Hay mucha preocupación porque ya las partes bajas de las comunidades, en parte ya el río se secó. En las comunidades ya el río ya no tiene agua y esto dificulta mucho a los productores que puedan producir sin el acceso al agua. Y esto también preocupa porque si disminuye la producción, tampoco no tenemos alimento en nuestro hogar. Es un momento preocupante porque sabemos que el agua es de mucha importancia. Se utiliza para muchas cosas en los hogares, para el consumo, para la producción y para tantas cosas. Y si disminuye el agua, va a haber serias problemáticas en las comunidades. Hablando de las comunidades que están empezando desde la parte alta, pues sería como la más afectada, Molino Sur, Jamaica, El Atillo. En esta comunidad de Atillo, el último que acabo mencioné, donde ya el río ya se secó la parte del río y ahí ya no tienen agua. Creo que de inicio de noviembre ya no tienen agua en esta parte baja. En dicho lugar lo que se siembra es hortalizas. Se dedica a la producción de hortalizas, pues chayote, hierbabuena, chicoria, calala o maracuyá como le conocen, granadillas, pepino, todas estas cosas. Y es de suma importancia el agua para regar su producto. Noticias 12, Darlen Tellez.